Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Estoy aquí visitando un departamento ubicado en el edificio Provincial Center de la calle Entre Ríos 2364. Son dos ambientes, lateral, ahí vemos la calle Falucho. Un departamento que tiene el living comedor de casi 5 metros, son 4,97 metros. Y en este sector, un poquito más ancho, 3,43 metros. Los pisos son originales de construcción en cerámicos. Puerta de acceso al departamento, tiene calefactor de tiro balanceado, un lindo ventanal. La cocina es una cocina alargada con una profundidad de 4,50 por 1,43. Termotanque eléctrico. Mira el lateral, este es el terreno del ex hotel Lafayette. Esa es la calle Falucho. Un buen tamaño de cocina. Las paredes están pintadas con pintura satinada. Tuvo alquilado. Hay que darle una manito de pintura en algún sector que se le ha despegado, sufrido un poquito, pero la verdad que el departamento y el edificio están buenos. Es un edificio que tiene muy buena presencia. Vamos a ver el baño. Con los sanitarios de color, bañera, inodoro, bidet. Ventilación ahí chiquitita al exterior. Y el dormitorio con los pisos de parquet, que hay que pulirlos y plastificarlos. Vemos el brillo en la varet. Un buen placar y este dormitorio que mide 2,80 por 2,74. Más el placar, ¿no es cierto? Creo que es una buena propuesta de inversión, teniendo en cuenta además que cuenta con una cochera fija en el edificio, en el primer subsuelo, para autos chicos, porque lo que tiene más complicado es que vamos a ir a ver. ¿Qué haces, Boris? Buen día. ¿Qué hablan de la cochera? ¿Qué tan chica puede ser? Tanto que hablan de la cochera. Bueno, pero está en un muy buen precio. Y me parece que este se vende rápido. Así que, si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, podés comunicarte con nosotros. Somos de Sanz y Ordoqui Propiedades y nos va a encantar poder ayudar a resolver todas tus inquietudes inmobiliarias. Tenemos tres direcciones, la Madrid 3314, Colón 2034 y sanziordoki.com.ar. Espero no repetirme. Ah, eras vos, el del teléfono. Sonó. El más despecacé de cuenta antes. Claro. ¿Vamos a la cochera? Dale, vamos. Ya está. Hacemos esta transición. Y así es la transición. Cerramos las persianas, cortamos la luz. Ahí nos olvidamos de hacer otra carrera. Y salimos al pasillo. La última parte del pasillo es la letra G. Acá dejas los residuos. Ahí prendemos la luz para que se vea todo bien. El sector donde se dejan los residuos. Y después tiene tres ascensores. Ahora justo estaban arreglando en el piso a uno de ellos. Pero tenés estos otros dos. Es lindo el edificio Provincial Center. ¿Podemos bajar? ¿Tiene la técnica? Todos, sí, son de la misma época. ¿Podemos bajar por la escalera? Son dos pisos. Claro. El Provincial Center de la Madrid es muy parecido. La Madrid 2351. Están haciendo el reto de ascensor acá. Muy bien. Buen día. Buenos días. Vamos para la cochera. Según es el número 15. Es el, pero en el subsuelo. Ahí está la puerta de acceso. Fíjate si prende la luz ahí, a ver. Ahí está. Puerta de acceso ahí de la cochera. Con control remoto. Tenés las cocheras de planta baja. Y después tenés que transitar por acá. No, no. Bueno, estas son las plantas bajas. Lo que es más complejo es esta rampa. Ahora vamos a ver qué autos hay abajo. Esta parte. Sí, pero para mí me parece que es una cochera linda. ¿Estamos seguros? Para mí era la otra. Según lo que tenemos contado. Tienes que bajar esta otra rampa. Segundo subsuelo. Tendría que yo probar de bajar el auto. Pero me parece que es una buena cochera. Incluso te digo más. Es una cochera cómoda. Que si me... Esta que está acá o la última. La 10. Es esta. Si te animás, metés un auto ahí y otro acá. Y no jodes a nadie. Es casi una cochera que... Podrías meter dos autos. Sí. ¿Me buscan más la 10 que la 15? Sí. En absoluto. Pero mira, abajo que es una tora esa. Una camioneta a tora. Puedo subir por acá, por la escalera. Porque ya la rampa la conocimos. No te va a entrar la Amarok. Pero... Ah. Acá tenemos que tener llave. A ver. Bueno, después de probar. Acertamos. Hasta luego. Buenos días. No es que te digo que la entrada del edificio es linda. Ladrillo a la vista. Madera. Los mismos pisos. Acá estaba el hotel Lafayette y es justo en el fondo de acá es que mira para el departamento. Vamos caminando hasta el verti. Vamos. Acá las veredas están hechas un poquito pelotas por la falta de mantenimiento que tuvo ese hotel durante tanto tiempo. Lo han ido dejando caer, ¿no? Dejando caer hasta que ya la vecindad solicitó que lo tiren porque estaba declarado interés patrimonial. Bueno, acá tenemos una casa que no sé si alguna vez la mostramos. Creería que sí, pero bueno. Esta es la unidad regional cuarta de policía. Así que bueno, se mantiene porque es un destacamento policial. ¿Y históricamente? No lo sé. ¿A quién pertenece? Ya vamos a... Alguien nos va a ilustrar. Alguien nos va a ilustrar hasta las parolitas tienen. En el jardín. Estábamos cerca de Cirano, ¿no? ¿Es Cirano? Es que es en la calle Santa Fe. No sé qué Cirano. Un cafecito que nos recibieron también. Ah, me acuerdo. Sí, pero... O Rawson. Sí, Rawson y Santa Fe. Creo que sí. Sí, me acuerdo. Y bueno, vamos para ese lado. Dale. Estamos sobre la calle Gascón. Entre Ríos y Corrientes. Acá hay otro... Acá hay otro edificio. Esto era un hotel también. Después fue una dependencia del Poder Judicial en algún momento. Y ahora tenía cartel de venta y ya no está más. Así que o se vendió o algo pasó. Pero estos autos son de la policía. Estaban usándolos de cochera. Estaban usándolos de cochera. Excelente. ¿Cómo va? ¿Filmando? Hoy filmando. Sí, sí, sí. Filmáme, sí. Acá tenemos a Santiago González. Gran gasista plomero matriculado. Gracias, gracias. Cualquier cosita, pasale mi número. Cualquier cosita, me piden en el teléfono de él y yo se los paso. Santi, que andes bien. Chao, todo bien. Hasta luego. Chao, todo bien. Acá tenés las empanadas de la Negra Simona, que más de uno de los seguidores del canal la deben conocer. Y según qué horario esté viendo, capaz se la sea buena porque todo. Me ensucié todo, con la baldosa floja. Qué encantador. Qué momento para disfrutar. Sí. Lo que es tener una cámara prendida para no tener que... Che, tenés la senda peatonal, pero vienen los autos con el semáforo en favor de ellos. Mirá cómo me quedan los zapatitos mojados. Porque los tengo lustrados. Porque es pasado betún. Igual están sucios porque estuve en obra. Y la obra de pintura, vos viste cómo es ese tema de la pintura, el lijado y todo eso, ¿no? A fritanga de acelga. Rico. Mirá, para mí era... A ver. Tortilla de ropa. Bueno, me prendo. Mita para cada uno. ¿A qué punto va a ver? A mí me gustaba a ver. Y si viene con chorizo colorado, me encanta. Mirá. Volvimos a Cipriano. Está justo al lado de la Serna Abogados. Tiene unas mesitas acá en la vereda. El día que vinimos, hacía poquito que habían inaugurado. Y nos atendieron muy bien. Así que por eso volvemos. ¿Nos sentamos afuera? ¿Para qué entró a pedir? Bueno. Hoy cambiamos el menú. Vamos a tomar un tecito. Porque salía justo el técnico de la... De la máquina cafetera. Así que la máquina está recién prendida. Entonces lo que nos podían ofrecer era eso. Un tecito. Y vamos a aprovechar la promo con unas mayalunas. De jamón y queso y un juguito. Nunca tomé té fuera de casa. Fuera de la primera. Cuatro de la tarde. Así que qué es lo calentito que tomás. Ah, ¿tomás todos los días té en tu casa? Casi todos los días, sí. Ya. Estábamos ayer recién viendo los resultados del trabajo de ayer y justo firmamos un departamento en el día de ayer que salió publicado por ahora solamente en el Facebook. Y ya tenemos alguien que quiere reservarlo a la distancia. Lo mismo el Mono Ambiente que salió hace poquito, que fuimos al Monumento de los Caídos y Malvinas. También está más o menos el mismo. Ese está en el proceso. Ese ya tenemos que redactar la reserva porque ya vienen a la tarde a reservarlo. Pero nada, me llamaba la atención esta señora de Bahía Blanca que a través del Facebook le gustó y ya quiere... porque ni siquiera la ficha terminamos de subir. No está subida. No está subida la ficha internet. Bueno, son los resultados a veces del trabajo digital. La confianza que uno también despierta porque no a cualquiera le transfieren el dinero sin conocerlo, ¿no? A más que conozcan que el producto que ofrecemos está mostrado de una manera que cuando vos vengas lo que te resta hacer es tocarlo, pero ya es como que lo viviste de la forma que intentamos nosotros mostrar las propiedades. Al otro día también me decía un colega, una persona le fica a comprar, reciclar y vender departamento. No tiene inmobiliaria. Alberto, le gustaba la forma que yo tenía de mostrar, ¿no? Que estaba vendiendo. No es que te estoy diciendo vení a comprarme este departamento porque es un espectacular, porque es hermoso, porque es esto, porque no. Yo lo que hago es mostrar el inmueble con las características específicas del departamento. En este caso también te mostré que en las paredes le hace falta algún detalle de pintura, que los pisos del dormitorio son de parquetes y que se puede pulir y plastificar. Si, la cochera era una chiquita. Pasábamos porque era una crítica por ahí dentro de la oficina que era una cochera chiquita. Al contrario, es una cochera grande en el fondo, puede tener sus beneficios. El paso es medio petizo. Sí, pero para bajar un auto normal y que la persona... Claro, creo que en algún momento quisieron bajar una camioneta y a veces las camionetas no tienen el radio de giro necesario para... Si querés bajar una camioneta me parece medio difícil, pero si querés bajar un auto normal creo que ahí no vas a tener ningún problema, incluso resalto que es la última cuantra allá, con lo cual, metés un auto y metés otro tránsito, es como si fuera una cochera doble, un beneficio. ¿Tiene hueco para hacer un piccoso? Bueno, habría que ver si se puede hacer cualquier cosa, o armar un mueble, eso es medio complicado, además, viste que las porcheras, el polvo, a veces algo de humedad... El suelo tiene humedad. Sí, porque... Pero bueno, esperemos que pronto ese departamento también encuentre a su nuevo dueño. Un placón con nuestro trabajo también, que nos pone muy contentos. Un hormigón. Me da un camioneta por acá. ¿Por la cara? ¿Cómo se llama este tipo de paredes? Esto es tipo revear, se aplica con una llana, que viene el material que es, en muchos casos, material tipo cementicio, pero... Como con cacho grande, ¿no? Sí, que hace la... También tiene una función de impermeabilización y pintura. O sea, vos aplicás esto, haces como la finalización de la pared, tenés tres funciones. Estética. Allanás, haces la parte de llana, lo alizás así, impermeabilización y pintura, todo en el mismo producto. Yo lo usé en la oficina de la Madrid y Roca, estilo revear. En el cantero, en el costado, en el frente. En el frente de la casa, tenemos la zona del cantero, cuando... Cuando tenemos el cantero con ladrillito visto, y se rajó. Entonces, ahí tuvimos que reforzar y lo hicimos todo en cuadrado. O sea, que dejamos de... Fue una discusión estética entre el albillito de la casa y el albillito que tenía, a taparlo y hacerlo en cemento alisado, con producto revear. Revear hay de zika también. Hay un producto de zika que es lo mismo. Sí, hay muy buenos productos hoy que resuelven múltiples cuestiones. Y yo no sé cómo hace para que tenga estas curvas. Yo me imagino que pasás la llana. Yo estimo que debe tener... Debe ser mucho... Un rodillo. ¿Rodillo? Me parece que se pasa como un rodillo. Le teníamos que preguntar a tu hermano. A mí me da la idea de que es algo liso, que tiene granos. Entonces, en el momento en el que la... Sí, pero deberías... Te quedaría rajado, rayado. ¿Está rayado? No, no. Pero está rayado así, con círculos. Ah. Digo, si es algo liso con granos, vos haces así y los granos arrastran... Dejaría nada. Si fuera a rodillo tendría un patrón. ¿Y tendría un patrón y no lo quede? No, no. No apareciera. Bueno. Bueno, si nos dedicáramos a eso... Yo vendo departamento. No lo sé. Ya me ilusiona esa medialuna con jabón y queso. Estás deseando. En este ayuno intermitente que se termina en un ratito y que la rompo con una medialuna con jabón y queso. Vienen a decir, uh, qué mal roto. Se rompe con palta, se rompe con huevo. Con buena comida. Claro, con comida, con energía. Pero yo, por la causa, lo doy todo. Ahí me importa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para contarte un secreto, Boris. Bueno, ahí te conté el secreto. Pero en el medio llegó el pedido. Mirá. Cambiamos a un tecito. Tecito. Y las medialunas con jamón y queso. Y un juguito de naranja. Y todo esto es acá, en Cipriano. En la calle Falucho y Corrientes. Acá tenés las promos de Salom. Falucho y Corrientes. Falucho, Rawson y Corrientes. No vas a tener razón. Así que, bueno. Ahora, como siempre, hacemos magia. Bueno, terminado. Le dimos lo que teníamos que darle a las medialunas. Con jamón y queso, el juguito, el tecito. Todo de buena calidad. Estuvo bueno, ¿eh? Sí, sí. Vinimos por acá, ¿no? Vamos por acá. ¿Vamos por acá? Esta es la calle Rawson. Pasa, pará. Esta es la calle Rawson. Acá, cinco o seis cuadras, tenemos el shopping Aldrey. La calle pasa por debajo del shopping. Qué raro esto, no, nunca lo había visto. Tipo como Texas. Sí, eso sí. Pero bueno, es que estás descubriendo el mundo vos. O sea, es normal verlo en Mar del Plata, sí, en piedra o en madera. Mirá, no lo había visto nunca en madera. Pero no, en serio, en tejita nunca lo había visto. Acá, mirá, acá tenemos algo para ver. Mirá. Esta es la casa de madera. Hay una artista plástica. Hay una que tú, ahí. A ver si... Tenería de arte. Casa de madera. Está cerrado en un candado. Miércoles, jueves, viernes, sábado primero. Verano. Resto del año. De una a dos. Ah, pero está cerrada. Incluso me parece que... Había como algún permiso específico o especial para hacer tipo una confitería. Como acá, como acá se podría venir bien un ficus. Bueno, ahí ya entramos a la casa, conocimos, llegamos hasta casi el fondo. Pero bueno, por el momento no pudimos hacer el video que en unos días vamos a volver. Nos comprometimos a ver, nos comprometimos a eso, hablamos con Luis. Luis está armando un proyecto gastronómico ligado al arte. Va a estar bueno. No hay tanto así acá en el centro. No. Así que, bueno, ya cruzamos teléfonos y próximamente vamos a tener novedades de la casa de madera. Mirá, viste que vos vas caminando por Mar del Plata y te vas llevando con estas sorpresas. Entonces, también, él nos comentaba y empezamos a hablar un poco de preservación de patrimonio. Y decía que hablamos de la Villa María, de Entre Ríos y Bolívar, donde hoy está el bingo. En ese lote, como que la mamá era la dueña de la casa. Así que... Y yo le dije, bueno, mirá, no sé, no me acuerdo en qué año fue la demolición de la Villa María. Siempre sabemos que hay alguien que se acuerda ahí. O por lo menos que sabe buscar mucho. Alex. Axel, perdón, Alex. Me voy a matar. Que sabe buscar, que lee y que comparte. Este... Y yo estuve. Previo a la demolición de la Villa María, hicieron... Primero juntaron firmas desde el Colegio de Arquitectos en la esquina, me acuerdo. Y... Y entré a la casa. Antes de que la demolieran. Porque también se hacía claro, se hacía un remate de los... De las puertas de demolición, va. Así que yo ya estuve. Yo sé, siempre me ligó ese tema. También hablé y lo comentaba de Repensar Mar del Plata. Si ustedes buscan en las noticias Repensar Mar del Plata, en el Google van a encontrar un poco cuál es la idea. A través de... A través de... De Nino Ramela... Se empezó a armar... El proyecto... De... Desde lo... Público, lo privado, las universidades... Empezar a volver a poner sobre... El tapete... Lo que seguramente debe figurar en el... En el proyecto que había de... Bueno, está Mar del Plata ante de todos. Y... Y... Y un plan... De... Ahora no me acuerdo del plan. A ver cómo era... Ahí me acordé. Me postrué que poner a... A pensar un poquitito... El plan... Estratégico... De Mar del Plata. Seguramente que... Debe haber mucho escrito. Pues se trabajó mucho... Ahí desde el municipio... Este... Para... Buen día. Para pensar qué tiene que suceder en la ciudad de Mar del Plata... En los próximos años. Ya pasaron 25 de aquel momento, estimo. Casi los míos. Desde el plan estratégico. También ese edificio de la esquina que nunca le dimos... Polilla es un edificio... Que es la Defensoría... Del Ministerio Público Fiscal... De la Provincia de Buenos Aires. Y es un edificio que... Forma parte de... De Santibunda. ¿Sabes que nunca le di bola? ¿Viste? Creo que nunca vine sobre esta vereda mirando. Allá enfrente. Ahí sí tenemos... Mirá... Le pusimos... Red al segundo piso. Y acá hay otro... El Galeón... El Hotel Este... También tiene una estructura antigua... Que ahora... Lo restauraron hace poco. Y este edificio también tiene departamentos muy lindos. En su momento he venido. Bueno... Y todo empezó allí... A la vuelta... Sobre la calle Entre Ríos... 2364... Para ustedes... No han pasado... Más de 25 minutos... Nosotros... Ya llevábamos más... Porque... Casi... Hora y media... Desde que arrancamos... Porque... Los preparativos... La salida... Esperar el tecito... Después nos pusimos a hablar... Un rato a largo... Con Luis... Bueno... Ya es la hora de almorzar, ¿no? Es la hora... Es la hora... Acá tenemos que... Evitar eso... Así que vamos a cruzar... Vale... Vale... Pero porque no nos queda otro... Hay que... Reanalizar siempre cuando... ¿Cómo se llama? Cuando la excusa... En realidad te está... Avalando hacer algo mal... Como que replantearlo... Si realmente la excusa es válida... Si la excusa... Acá era válido... Porque la vereda estaba tomada... No teníamos otra opción... Que caminar por la calle... Nos dejó... Pasar... Hola... Villas de votos... Yo ya he visto... Ahí... En la oficina... Computadora... Gente trabajando... Mirá... Está abierta... Hay luces prendidas ahí... Se ve que ya están en marcha... Las... Las personas trabajando... Para... Para usarla... Para lo que se... Lo compró... Lo compró... Lo compró... El Ministerio de Justicia... Para darle oficina... A los jueces... Y hacer una parte... Que es la capacitación... De... De los empleados judiciales... Y ya estamos acá... Y yo ya hice eso... Si querés comprar... Vender... Y eso ya está... Así que... Suscribite... Suscribite... Porque... Te va a gustar... Lo que nosotros... Vivimos diariamente... Cuando transitamos... Y generamos el contenido... Para... Completar este... Canal... Donde además de... Ofrecer entretenimiento... Trabajamos... Así que... Si... Uy... Casi compro... Ya compraste... No... Si... Ahora iba a comprar la vereda... Nos vemos en el próximo video... Muchas gracias... Mar de Plata nos recibe siempre... Jada... V... Tocional... V... V... Hay...